Hola, soy Micromal y quiero compartirles algunas de las anécdotas que pasé de niño junto con mi padre. Qué bonito. Una de ellas es un recuerdo cuando esperaba cada viernes para acompañarlo a la Arena México y verlo arriba de ese rin que siempre soñé pisar. También que fue una parte muy importante que me ayudó para poder entrar y dedicarme a este deporte muy bonito que es la lucha libre. Él fue una pieza muy importante, me dio mucho apoyo, muchos consejos y me lo sigue dando. Gracias papá y felicidades a todos los padres hoy en su día.